¿Cómo has estado todo este tiempo, Oscar? He estado bien. Mal. Bien. La vida. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Tenemos que hacer más esto, ¿no? Además, en Berlín... ¡Hay que llevar al bigote! Mira, mira, mira. ¿Cuánto crees que llevan juntos? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz your love! Mira que han pasado cosas, ¿eh? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Te querés más? ¡Feliz your love! 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 Cuesta muchísimo separar la culpa de todo lo demás. Pero que a veces también, joder, nos aferramos a cosas que no... All of us are trying to escape reality. ¿Qué? Nada de igual. No, ¿qué, qué, qué? ¡Nada, nada! ¿Y algo, en serio? ¿Qué ibas a decir? Vuelo. Joder... Lot de ejemplo no sino así... ¡Uh... ¡No de puta couldar entender primero lo que hago este día es el light.